¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El enemigo ha tomado el... El enemigo ha tomado el enemigo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avanzar! 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 Tenemos una novena de confineles. Un totaliente disputado. Ya está bien, retiraos. Ya nos veremos. Dispares, no soy el enemigo. Gracias por ver el video.